Sobrevivimos 7 días a los footies en FIFA 22 Bueno chavales, aquí Ruedas 47 al volante Vamos a empezar una nueva cuenta en FIFA 22 Vamos a empezar con este equipo y espero acabar con un equipo lleno de iconos Pero vamos a tener que cumplir varios retos para no tener al final un castigo Tenemos que tener 3 footies en el equipo final Tenemos que sacar en sobres Un toti, un touch, un headline, un foot verde, un foot restart, un if y un one to what Y jugar un foot champions con el equipo Si no cumplo un reto tendré que coger y comprarme la camiseta de Francia gastándome 60 pavos en ella Si no cumplo dos retos tendré que grabarme un challenge de estos bailando de tal, de tic tac Y si no cumplo tres tendré que ir a mi cuenta principal y descartar el nazario que me salió el otro día Elegíamos Brasil por mis antepasados y nos tocaba un cojo pero era brasileño Necesitábamos un delantero Gilles, Royole, Juan Suárez y Benzema Y bueno, nos dieron a Haaland Pillábamos Camilita Fachera de México Y claro, teníamos que empezar a jugar en división 10 El primer rival contra el que jugábamos era bastante, bastante mejor que nosotros Y nos empezó ganando 3-0 Pero en esta jugada del minuto 50 se ha pasado a Haaland y Haaland empataba el partido Y ya en el 90 como veis íbamos ganando, hacíamos una jugada, se la poníamos a Haaland, marcábamos Pero le habíamos remontado el 0-3 Luego seguimos jugando una hora y por fin subimos a novena división Haaland, se nos ha quedado sin contrato Ya lo hemos gastado entero Con 2.000 monedas que teníamos Y vamos a fichar un delantero para el equipo Pero antes tenemos 7 sobres que nos han regalado Más los 3 sobres únicos Más 85 Que, a ver si nos toca Haaland Haaland, el primero de oro Argentino, delantero Hombre, quería cambiar el delantero Pero creo que ya tenemos un nuevo delantero Madre mía, que salga esto en este sobre Oye, el Gilson este Tampoco me viene mal, ¿no? Y faltaban los 3 sobres más 85 Que luego argentino, delantero, Correa Bueno, pues ya tenemos doble delantera de argentinos Este Correa en su momento iba muy bien Ahora ya veremos A ver, el delige este me sirve como central Algo hará Future star, por favor, Romulo portugués, extremo derecho Bueno, vale, también es usable Me sirve, es usable Sacábamos un headliner Sacábamos un hielo Y sacábamos un future star Así quedaba el equipo de después de los cambios A ver, no está mal La delantera me mola Hay cosas, no está mal, no está mal Pensar que literalmente llevamos 2 horas jugadas Y ya tenemos esto Por cierto, también habría el previsualizado Pero nada Subimos 2 divisiones en 3 horas Primero a octava y luego a séptima Y sí, llevábamos 3 divisiones subidas ya Pero en este momento me di cuenta de algo muy importante Regalan una ficha de estas a todos los joders de Ultimate Así que demos un 25 más 82 Muchas gracias por el regalazo, macho Eso sí, ahora algo decente, por favor Algo decente Puto Me sirve, me sirve, es muy, muy, muy usable para central Y a ver qué hay atrás Por favor, algo decente Pero, ¿qué es esto? Hay lateral, hay central Hay portero, hay extremo Hay de todo Así quedaba el equipo después de los cambios Mirar la mejora que hemos tenido Y literalmente tampoco llevo tanto, tanto jugado Tío, y el equipo que tenemos A ver, no voy a decir un equipo competitivo hoy en día Pero no está tampoco mal He encontrado la forma perfecta para salvar el objetivo de los futis Han metido un Mateus Cuña Que no está nada, nada, nada mal Pero dentro, aquí en el tercero Hay un Renan Lodi Y este linkazo no viene increíble para los brasileños Y luego aparte El de Jaloeste Que vale squadbates para hacérselo Pero también Rivals Y en Rivals, por ejemplo, ya hemos hecho uno Y hemos empezado alguno y tal Y este es el equipo de brasileños Que he preparado con el dinero que hemos ido ganando Para hacer el desafío Uff, tenemos a Renan Lodi a uno, chavales Por aquí tenemos el Renan Lodi completado Uff, viene con un sobreviento Todo suma Ojo La silenera, lateral izquierdo, Marcelo No No del Atlético Renan Lodi Nos viene increíble esta carta Pero todavía faltan tres requisitos por acabar Para conseguir al gran Mateus Cuña Por adentro, Renan Bienvenido Chavales Después de dos horas Tenemos el Cuña acabado Mateus Cuña Ya era hora, tío Ya era hora Le necesitamos para el equipo En estos momentos habíamos mejorado bastante el equipo Ahora mismo teníamos este equipo Que no está mal Sí, Pau Torres tampoco sabe lo que hace en el equipo Tenemos 19 sobres en la tienda Vamos a abrirlos a ver si sale algo Eh, eh, un tristar Francés, central Me viene bien un central Increíble Nada, 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 nada Teníamos un huevo por aquí La croa para adentro Ya tenemos, a ver La química tiene pinta que para otro día Pero el equipo más sobrelo ya lo tenemos hecho Me he hecho también 5 player pick de esto Más 82, tres opciones A ver si sale algo en el primero Buah, me dio 85 para adentro Uuuu Vale Creo que me sirve Buah, vacío terrible Voy a pegar a Lix Pero vacío terrible Faltan dos, chavales Vamos Para hacer SBCs Los SIF no me vienen mal Y en el último salía un chupamelano One to watch Y sí, después de mucho tiempo Sacamos por fin un one to watch A ver No está mal para ser 5 Literalmente hemos sacado 4 especiales Pero No hay ni uno usable para el equipo Después de jugar bastante Rivals Conseguíamos por fin los puntos Para clasificarnos a FUT Champions Pero teníamos que mejorar el equipo que llevábamos Para ser algo competitivos en FUT Champions Así que le metimos dos cuantos FIFA Points Pero no nos salió nada Absolutamente nada Así que necesitábamos un extremo Y este Ferrando Torres Que había visto No estaba mal Así que le acabábamos fichando Y para adentro Ferrando Torres Luego también veíamos A un Depay Que varía 30.000 monedas Que para delantero No nos venía nada Nada, nada mal Así que le fichábamos Y para adentro Depay Y aquí estaba Todo, todo bien Lo que pasa es que tenemos Un medio oro Había que mejorarlo Pero solo tenemos 50k Finalmente vi que Valverde Tenía una carta especial Que valía 20.000 monedas Y dije Bueno A ver Me sirve este Fer de Valverde Para adentro Ahora sí Ya tenemos equipo Para jugar FUT Champions Finalmente Ya vamos a rango 5 Que bueno Con el equipo que teníamos No estaba mal Y teníamos Dos player picks Para elegir En el primero No salió el Corona Que nos venía Bastante bien Para el medio del campo El equipo Y en el segundo La verdad Que no nos salió Nada Usable para el equipo Luego los sobres Hagamos algún especial Que otro Pero la verdad Que las recompensas Fueron Malísimas Séptimo día Último día Y el objetivo De hoy Es conseguir El último FUTI Llevamos dos hasta ahora El Matus Cuña Y el Renan Lodi Y me falta este Ya para acabar Con el reto Chavales Después de Cuatro horas Igual he tardado He tardado demasiado En hacerlo Porque al principio No he visto bien La norma y tal Después de cuatro horas Estamos ya a 10 Jaló Por fin Tío Por fin Portugués Central De Lille Por fin Lo que has costado De Jaló Tío Lo que has costado Por cierto Tenemos ya las recompensas De Rival Vamos a Creo que me voy a hacer La del cagón Y voy a pillar Las 17.000 monedas Nah Es broma Hemos venido a jugar Vamos a pillar Todo lo transferible Para adentro Elegir recompensas Sí Recompensa División 5 Por aquí Los tres sobre Vamos a empezar Con el más top De todos Directamente Vamos Un especial bueno Hombre no Siguiente Tampoco nos salía Absolutamente nada Y vamos con el último Vamos Algo bueno Por favor Algo bueno No Tío Vaya basura De recompensas No Aunque a ver Vendiéndolo todo Ahora mismo Tenemos 56k Vamos a hacer Un último fichaje No nos daba la pasta Para Joe Félix Tots Pero sí Que nos daba Para el Suárez Foot verde Y teníamos que cambiar Al Correa Ese Chao 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 Correa Y Suárez Para adentro Ahora sí Ya tenemos el equipo Acabado Con el tercer Foot Y completamos El equipo Y mirar Con el equipo Que empezábamos Y mirar Con qué equipo Acabamos el reto Pensar que hemos hecho Este equipo En 7 días Es decir Hemos empezado a jugar Y en 7 días Ya hemos tenido Este equipo Jugando a Puchambios Jugándolo todo Podría mejorar Aquí a Corona Por Valverde Pero bueno Todo lo demás Está perfecto Cierto No hemos completado El reto Del Toti No ha habido forma De sacar un Toti Tío No salían por ningún lado Así que tendremos El primer castigo Recordad Me tendré que comprar La camita de Francia Tío Ahora sí Ya tenemos El equipo Acabado Así que nada Si os ha gustado Dejaos un Y nos vemos En un nuevo Vídeo